¿Qué tal? Sean bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Recuperar mapas antiguos suena como algo solo para cazadores de tesoros, pero para los interesados en la historia, existen varios sitios en la red donde pueden consultarse con tan solo dar un clic. El portal What's New dio a conocer recientemente 5 sitios en internet que brindan diferentes opciones para consultar mapas antiguos y así entender mejor la evolución geográfica y la historia de la humanidad. Colección de David Romsey presenta la superposición de los mapas de varias ciudades del mundo en el actual Google Maps, lo que permite apreciar su evolución. The British Library, más de 2,000 mapas históricos que conforman una colección de más de 30,000 libros en formato digital, exhibiciones, tours virtuales, etc. Biblioteca Pública de Nueva York, ofrece 20,000 mapas con posibilidad de descarga. Euratlas, una gran colección de mapas con toda la historia y geografía de Europa desde el año 1 hasta nuestros días. OldMapsOnline.org, aplicación en la que podemos seleccionar cualquier región del mapa mundial para ver los mapas antiguos que existen disponibles en diversas colecciones de internet. El pasado 23 de junio, se realizó la inauguración el VI Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la democratización del patrimonio sonoro y audiovisual en la era digital en la Fonoteca Nacional. Dicho evento estuvo presidido por el licenciado Rafael Tobar y de Teresa, presidente de Conaculta, la licenciada Rosa María Fernández de Zamora, del Comité Memoria del Mundo de México, el embajador José Luis Martínez, director general de Asuntos Internacionales de Conaculta y la doctora Lidia Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional. Este seminario se realizará hasta el 26 de junio. Está conformado por conferencias magistrales con participantes nacionales e internacionales y talleres impartidos por especialistas que abordarán diversos aspectos de la conservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Los dispositivos móviles son cada vez más avanzados. Lo que nos da más posibilidades de acceso a la información. Impulsar su uso con fines educativos es una de las tareas del ILSE. La constante evolución de los dispositivos móviles en cuanto a funcionalidades y características propicia la búsqueda en torno a nuevas estrategias pedagógicas en favor de la comunidad educativa. En este sentido, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, ha enfocado parte importante de su labor de investigación para conocer de manera más amplia el potencial de los dispositivos móviles dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una de las modalidades donde el impacto de la evolución tecnológica es más notorio es la educación a distancia, por lo que el ILSE ha emprendido un estudio mediante una encuesta en línea, abierta a todo público, para que puedan participar todos los sectores de la sociedad interesados en el tema. Para participar, hay que ingresar al micrositio investigación.ilse.edu.mx, acceder a la sección de proyectos en desarrollo y dar clic al título de la investigación, dispositivos móviles en la educación, M-Learning. República Dominicana cuenta con la mayor cantidad de cuevas con arte rupestre en la región Caribe de nuestro continente. Los invito a conocer algunas de ellas. La Escuela de la Sección de la Escuela 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 de la Escuela. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!